Quiero Quiero hablarles muchas veces a las personas si quizás no tienen un presupuesto muy alto. Yo sé lo que pasa por eso. Yo sé el temor que te da a ti cobrar un poquito menos porque quizás tú ves que otros videógrafos tienen equipos geniales y todo eso. Y yo quiero solamente decirte a ti que tú solamente tienes que creer en ti y hacer un buen trabajo. O sea, si tú ves que hace un buen trabajo, no importa que aquel tenga un super gimbal. Quizás a la persona no le guste el video que él está haciendo. Este monopo fue el que cambió todo para mí. Aunque cuando yo no podía comprar los gimbal caro, yo necesitaba algo que me hiciera moverme. Y este monopo me ha hecho a mí ganar mucho más dinero que cualquiera de los gimbal electrónicos. También me enseñó a mí a utilizar mi cámara más manual. O sea, aprendí con este a utilizarlo más manual realmente porque así es la manera que tú puedes hacer las tomas cinematográficas. Y este gimbal fue que hizo que mis videos cambiaran. Este gimbal fue, este monopo fue que hizo que todo cambiara. Y este me costó aproximadamente en su momento 250. Creo que ahora están a 150 dólares. Y no tienes que hacer algo grandioso. No tienes que tomar un préstamo muy alto para comprarte gimbal caro si no puedes. Con algo como esto tú lo puedes hacer. Créeme. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.